Hola, chérpeza, ¿cómo ves? Soy Chuneo y estamos jugando a Hades. Vaya tela, ya ves todo un nuevo juego de acción, aventura y roguelic. Ha salido hace poquito que vamos a poder probar un ratito aquí, todos juntos en el canal, porque los creadores del juego me han pasado una que hay, y siempre lo digo, siempre lo digo que cuando me pasan una que hay por lo menos probarlo un ratito aquí, todos juntos en el canal, así que de verdad, muchas gracias. Y por lo que he visto, este juego tiene pinta de estar muy guapo, porque lo que hay que hacer es desafiar al dios de los muertos y protagonizar una salvaje fuga del inframundo en este juego de exploración de mazmorra de los creadores de Bastión, Transistor y Pyre. Y como digo, lo acabo de instalar, lo acabo de abrir, lo único que he hecho es, me he ido un momento al tema de las opciones, le he quitado la música, pues ya sabéis que se puede poner YouTube exquisito con el tema del copyright, y lo vamos a probar un ratito aquí, todos juntos en el canal, este es Hades, así que del tiro. Jugar, ranura de juego vacía, sí, empezar, espero que se esté capturando bien, pues ya sabéis que solo haces pruebas, pero a veces falla. La cinemática, si la puedo saltar, mejor. Por favor, no puedo saltar la cinemática, no puedo saltar la cinemática, ¿no? Cierre la pantalla y continúa. No se puede saltar la cinemática, vaya por Dios. Espero que no me digas nada, le he quitado la música, así que... Si no hay música... Voy a contarte una de esas historias, escucha con atención. Sí. Estamos en el inframundo, ¿no? Adiós, padre. El tártaro, estamos en el tártaro. A ver, los controles, ¿cuáles son? Se ven las almas aquí. El tártaro en este lugar. Largo. A ver, los controles... A ver, tenemos... Esto nace nada, este nace nada. L1, R1, nace nada. Con el cuadrado golpeamos, con la X hacemos un dash. Con el círculo tiramos la espada. Con el triángulo, golpe fuerte. Bien, pues ya está, vámonos. Ya estamos en el tártaro, tenemos que salir de aquí, ¿no? ¿Qué es esto? RB, avanzar. O sea, R1. Sí. A ver... ¡Hostia, qué pedazo he dicho! Me voy e intenta detenerme. A ver si me da. Toma, chaval. Nos ha durado un verbo. ¿Querés más? No hay problema, no hay problema. Vamos a moverte de rápido, ¿eh? Acción, fiera. Ya está, averiguado. ¿Viene más? Hostia, que me cargo el escenario también. ¿Viene más criatura? Ya está. Ahí viene otro. Y hasta que no me los cargue, no puedo salir. A lo Devil May Cry, ¿no? Vamos. Si estunean, que te cagas, ¿eh, tío? Qué barbaridad. Nada, nada que no. ¿Qué estás con las ahí? Atención. R voy a aceptar. Sacrio. Tiene que ser ella. En fin, allá vamos. En el nombre de Hades, Olimpo, acepto el mensaje. Atenea, saludos, noble primo. Vamos a sacarte de este horrible lugar. Me encargaré de que todos en el Olimpo colaboren, empezando por mí. A ver, ataque divino, tu ataque estándar, resulta más fuerte y sirve para reflejar. Proyectil falangiano. Tu ataque conjuro tiene un alcance pequeño y sirve para reflejar. Acelerón divino. Tu acelerón inflige daño y sirve para reflejar. Le lo aceleró un bolón montón. Porque ataca. ¿Y esto qué? Avanzar. R1. Vamos. Pues me está molando, eh. Hostia, qué pinchos. Hay que tener cuidado con eso. Viene una calavera. Espera. Nada, nada, nada. A ver, el ataque hace daño, ¿no? El dash hace daño. Buenísimo, tío. Y además, bastante daño. Aquí hay otro. ¿No sabes poniendo los enemigos más cabrones? Ja, ja. Eso también. Oh, no. Aquí no se puede tirar. Adquirir. Tengo una llave. No sé dónde puedo usar esto. Pero por dónde tengo que ir. Esta o esta. ¿Avanzar o no sé qué? A ver. ¿Qué es? ¿Por aquí o por aquí? Avanzar. Solo puede elegir una puerta. No sé si habrá sido la correcta. ¡Me lo cargo todo! ¡Guau, guau, guau. ¿Siguen viniendo más? Sí. Vamos, ahí. Eso es. ¡No, que no! Mierda, que hay pinchos ahí. Cuidado. ¿Qué más bicho? Cuidado. Cuidado. Adquirir. Cien monedas. Hay una puerta, pero aquí había otra, ¿no? Ah, no. Esto está tapado. Pero aquí no se puede ir. ¿Eh? El tío lo destruye todo. A ver. Avanzar. Compemos el orbe y ya está. Esto me recuerda al Devil May Cry un montón. Eliminar a todos los enemigos y después avanzar. Aquí no se puede ir. Pincho. Cuidado. ¡Uy, tío! ¡Puño! Pues sí que meten. Cuidado. Están dejando de salud crítico, ¿eh? No puedo recuperar salud. Porque me van a matar, ¿eh? Llamo los pinchos. Ola, estas aquí están un montón, ¿eh? A ver, ¿esto qué es? El poder del inframundo. O por aquí o por ahí. Estoy herido. No puedo curarme, pero sí luchar. Vamos por aquí ahora. Creo que oigo el río. El río Stix, ¿no? Ahí está. ¿Esto qué es? La tienda de Caronte. Bien. Pues quiero curarme, tío. A ver, Caronte que quiere conversar. Caronte. ¡Uh! Me alegro de verte, Caronte, tío. Aquí estoy. A lo mío, haciendo un poco de turismo. Por cierto, me vienes con manilla al dedo. Quería desprenderme de estas monedas. Pero Caronte es el barquero. ¿Y esto qué es? ¿Bocata? Comprar. Ah, solo tengo 12 monedas. Necesito más monedas, tío. ¿Y esto qué es? Examinar. Los infernales en seres de Caronte ya sean esparcidos para que los adquieran aquellos dispuestos a saciar la desmedida ansia de riqueza del barquero Stigio. Aquí está la barca de Caronte. Bien. Pues venga, bueno. A lo menos hemos recuperado un poquito de salud. No necesitamos más monedas. A ver. ¿Esto es bicharraco? Cuidado. Se tiran en forma gominola. Hay que tener cuidado con eso. Mierda. Ya está. Otro. Cuidado. Bien. Fuera. Cuidado. Nada, nada, nada. Se maneja mucho mejor con mando, eh. ¡Oh, niño! Cuidado. Ya está. A ver, cien. ¿Y ahora por dónde ir? Por aquí, ¿no? Sí, por aquí. Avanzad. Atrapados en el inframundo. Madre mía. Uh-oh. Uh-oh. Estos tíos son fuertes, eh. Tiran bombas explosivas. Cuidado. Cuidado. Aquí va. Eso es. Hostia. Hostia. Pero si estoy sangrando, tío. Uf. Cuidado. Mierda. Vale, uno fuera. Hostia, dos puntos de vida. Voy a palmar. Mierda, eso solo me quedan dos puntos de vida, colega. Cuidado. Yo puedo visitar a Caronte, tío, para comprarle cosas. Vamos, vamos, vamos. Ya está. Uf. Dos puntos de vida. En el nombre de ADE, proyectil falangiano, fogonazo, segador. Y si tus habilidades pueden reflejar, también es de expuesto al enemigo. Bronce térmico. Resiste el daño de los ataques enemigos. Insólita. Prefiero esto de resistir el ataque de los enemigos. Y necesitaría comprar salud, eh, porque solo me quedan dos puntos de vida. O sea que... Cuidadito. Calavera. No, tío. Es que solo me quedaba... Dos puntos de vida. Divinidad alcanzada, resistencia al daño, 22%. ¿Y ahora qué pasa? ¿A este point o algo? ¿O qué pasa si te matas? Madre de la ceja. ¿De dónde salimos? Estoy en casa. La monada de ADE. Ya has vuelto a conversar. Hypnos, bienvenido a la monada de ADE. Donde... Espera, yo te conozco. Deduzco entonces que has muerto, eh. Bueno, no te pongas triste. Casi todos acabamos muriendo. ¿Podría haber palmas entonces? Conversar. A ver. Tío de los muertos. Serás idiota. Te repito que nadie sale de aquí. Ni vivo ni muerto. Dime, ¿cómo te has ido con el saqueo impune de mi dominio? Saludos, padre. Me he ido divinamente. Gracias por preguntar. Por eso me marcho ya otra vez. Eso, márchate. Me trae sin cuidado. Jamás alcanzará la superficie. Desengáñate ya. Ah, que lo que tenemos que intentar es escapar del inframundo, pero no podemos. Este perrete. Conversar. El clan Cerbero contempla al príncipe del inframundo con sentimientos encontrados. De la alegría más pura a la más profunda melancolía. Cuida de todo en mi esencia, ¿de acuerdo? Sabes que te llevaría conmigo si pudiera. Acariciad. Elete. Buen perrito. Siento que te molestará, Cerbero. Mira cómo le mola que la rasquen. Qué máquina. Pues venga, vámonos. Que haya alguien más. Niste, no te esperes, hijo. Tales contratiempos son inevitables y pueden ser superados con esfuerzo y tiempo. Contactarte con la diosa Atenea cumplirá su promesa. Eso creo, Niste. Me alegra que nos pusiera en contacto. Sé que asumiste un riesgo considerable cuando lo hiciste. El riesgo no es para mí. No lo rebeles más allá de lo que saben. No lo han entendido. Entonces, escuchar. Escuchando la vista atrás, creo que no debería haber vivido eso. Causa de la muerte, Zikuta. Ah, o sea, la misión de este muchacho es intentar escapar del inframundo. Hola, habitación. Estoy de vuelta. Usa el espejo para hacerte más fuerte. Reflejarse. Presencia espectral. Desafío mortal. Tengo desafío mortal. Vitalidad cetónica. Presencia espectral. Pues venga, me cuido estas dos cosas y ya está. Eso lo he notado. ¿Esto qué es? Examinar. La posenta del príncipe sagrio. Se encuentra en un estado perpetuo de sorda en total. A pesar de que su alma y señor no pasa de insistir en que lo recoja todo. Descansar. No, no quiero dormir. Pues vámonos. ¿Y ahora qué? Usa la llave para desbloquear. ¿Y esto? Comprobar. Yo tengo siguientes llaves cetónicas. Desbloquear. Toma ya. Debo armas desbloqueadas. Coronage. En busca de corazones. Disparo. Disparo. Mientras parpadea un ataque potenciado para disparo en ráfaga. Dios. Ataque potente. Disparo en ráfaga. Conversar. Hueso, muñeco de entrenamiento. Menuda chosa tiene chavalote, pero basta de chacharap. Estoy aquí por trabajo, así que venga, dame con todo. No recuerdo tenerte en nómina, colega. ¿Quién es tu supervisor? Tendrá que sacarme la leche ya. Ataque acelerado. Y te iba a que aquí darte esto va por la cara. ¿Y si me voy qué? Escapar. Con los dioses. Volvemos otra vez. ¿Cómo es procedural esto? Bueno, eso es el tártaro. ¿De verdad es él? Vale, es en el nombre de ADE Olimpo acepto el mensaje. Saludos jovenzuelos. De verdad, tu padre siempre ha sido una persona bastante difícil. Ni siquiera ha llamado en mucho tiempo. Aquí en el Olimpo tendrá un hogar mejor. Para el de donde viajes recibe mi bendición. Ataque sientillante, proyectil eléctrico, acelerón fulgúreo. Acelerón fulgúreo. Ah, pero ahora no tengo espada. Ahora lo que tengo es arco. Debemos cambiar la espada por el arco, entonces. Bueno, pues ataque a distancia y ya está. Y aceleró un fulgúreo. Pero tenés que cargar el arco. ¿Esto qué es? Esa mina. Incomfortable instancia, no sé qué. Vamos. Y ahora pues tenemos que ir. Porque entonces esto es procedural. Toma. Madre mía, el arco es potente, ¿eh? ¡Coño! El ataque es rafagar la leche, ¿eh, tío? Bien. Ven aquí, perraco. Ya está. Tenemos que recuperar el arma. Vamos para acá y abrimos. Bien. Es procedural entonces. Si muere, aparece en un sitio diferente. Con un arma distinta, además. A ver. Cuidado con los pinchos. Cuidado con el arco mete mucho, ¿eh, tío? Están muy bien. Da una barbaridad. Bien, fuera. Escape. Ahí estamos. Dios ha tenido. Algo ocurrió entre ellos. Puño divino. Tu ataque especial puede ser... Proyectir falangiano. Ataque divino. Tu ataque estándar sirve más fuerte para reflejar. Pues venga, va. Y tengo que ir por aquí. Como ven. Más calaveras. Mierda, me han enganchado. Vamos. Ahí, 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 fuerte. Cuidado. Bien. ¿Quién más queda por aquí? Mierda de los tochos. Ese sonido me recuerda desde la guerra, ¿eh? Cuando el carato escogía a los orbes. Ese sonido es el de la espada de carato. Bien, ya está. Pillamos la llave. Con esto podré llegar a casa. Lo que tenemos que hacer en nuestra misión es intentar salir del inframundo, ¿no? Pues vayatela. Pues vale, chalpa. Me parece que la hemos de dar por aquí. La verdad es que el juego está muy, 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 pero es que muy guapo. Estamos controlando aquí a este muchacho. Que me parece que es el hijo de Hades. Y tenemos que intentar escapar del inframundo. Nos ayuda a los dioses, pero lo tiene complicado. Y cada vez que muere, pues, es como es procedural. Pues cambiar las mazmorras. Y nos da una arma nueva. Habilidades nuevas. Y, joder, el juego está muy chulo. Así que muchas gracias a los creadores del juego por haber pasado una que hay. Os podréis parar un ratito aquí todos juntos en el canal. Yo no sé lo que habrá parecido. Si queréis, abajo en los comentarios. Pero bueno, las demás días por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dale a like, suscribiros y no olvidéis comentar. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!